Hola, mi nombre es Marcelo Saviñola y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Acompáñenme. 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 Hola amigos, yo sigo viajando, buscando nuevas historias y conocimientos. Biografías Qué nombre raro para un lugar No es extraño, es el lugar donde podés encontrar un montón de biografías De grandes personalidades de la historia de la humanidad Qué bueno, vamos La biografía es un tipo de relato donde se cuenta la vida de una persona Y nos hace tener en cuenta algunos datos Como por ejemplo, fechas, lugares, nombres y también información sobre lo que haya hecho Buenas Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Sí ¿Turista o periodista? No, periodista, no, turista tampoco Soy un viajero que está buscando historias Qué bueno, qué bueno que no sea periodista Porque sabe que el género literario de la biografía Es muy usado en el cine, en la televisión, en la radio Y estos hombres vienen y desordenan toda la información Y después, ¿eh? Después, ¿quién tiene que limpiar? Dígame, ¿quién? ¿Quién tiene que limpiarlo después? ¿Quién se ocupa de limpiarlo? No, claro, yo, pero... Tenía una manchita No, no me pasa nada Perdón, ¿pero nos podés contar un poco más sobre este lugar? Claro ¿Ve todas esas cabezas que hay ahí? Sí, sí Bueno, usted las puede visitar y... Ah, claro Pero, ¿tiene una moneda? Una moneda, sí, cómo no Acá tengo, tengo No, no, para mí no No, no, no hay problema No, es que no es para mí No es para mí Póngala en esa máquina Que ahí le van a contar mejor que yo ¿En serio? Le juro Le agradezco mucho, ¿eh? Hasta luego, permiso Vaya, vaya Qué bueno Disculpe ¿Sí? ¿Qué quería saber? Le quiero hacer una pregunta ¿Qué es una biografía? Una biografía es la narración de una vida Una vida contada desde su comienzo hasta su final La vida de un hombre, la vida de una mujer Todo lo que le ha pasado y todo lo que ha hecho Por lo cual, sus méritos, a lo mejor sus fallas Son recordados o despiertan el interés de la gente Ah, qué interesante Y luego otra pregunta ¿Cómo se escribe una biografía? Eh, ¿qué pasó? Eh, me estoy golpeando un poco Es que me mareo mucho Así no Tenés que poner otra moneda Ah, bueno, no sabía Ahí vamos Eh, disculpe Se cortó la luz recién Una biografía se escribe como cualquier libro Desde el comienzo al final Juntando información Averiguando todo tipo de datos Leyendo lo que escribió el biografiado Si es escritor Viendo sus películas Si es un cineasta Sus cuadros Yendo a ver antiguos diarios Para ver qué repercusión tuvo en el mundo En su época Eh, hablando con los testigos que lo conocieron Leyendo sus cartas Si es que escribió cartas Eh, sus papeles privados Eh, los testimonios son muy importantes Todo Es como armar Eh, un rompecabezas Con miles de piezas Eh, le hago otra pregunta ¿Se describe solo la vida pública O también la vida privada? En una biografía se describe siempre La vida pública y la vida privada Que por otra parte Son imposibles de separar Ah, claro, me imaginaba La vida de un ser humano Incluye lo público y lo privado Y la última ¿Qué es un biógrafo? La biografía como es un género que Eh, combina Narrativa e historia Eh, es abordado Es un, diríamos Frecuentado por autores Que vienen en distinta disciplina Algunos sí Algunas personas Hacen solamente biografías Pero bueno El biógrafo es aquel que investiga Que va Eh, descubriendo Armando Ese rompecabezas Que es la biografía Que es la vida de un ser humano Bueno, muchísimas gracias Eh, me tengo que ir Uy Justo Se terminó Bueno Ah, ya está de vuelta Sí, estoy de vuelta ¿Qué le pareció? Estoy muy contento Me encantó saber, aprender ¿Y yo? Sí ¿Y le gustaría entrar Alguna, alguna cabeza? ¿Se puede? Claro que se puede Además usted es joven Sí, es verdad Sí, eso hay que aprovechar Lo que es importante Ser joven Para entrar a estas cabezas Porque hay que correr Correr Sí, hay que correr mucho Sí, sí Pero usted vaya tranquilo Yo mientras Uy, qué tarde que es Se hizo muy tarde Re tarde, re tarde Siempre se me hace tarde Yo voy a limpiar la cabeza de Einstein Una cabeza que toma Un montón de tiempo Porque es tanta información Claro Pero usted vaya Y después me cuenta, ¿sí? Sí, ¿por dónde se entra? Por la oreja La oreja Justo le iban a decir No, porque la gente se equivoca No, porque uno entra por la nariz Y termina Termina chumoco No, bueno, pues usted ya Vaya tranquilo, ¿eh? Lorca Qué gran poeta También era dramaturgo Músico Pintor Escenógrafo Y director teatral ¡Guau! Y todo eso Qué maravilla ¿Vamos a entrar? Dale Qué lugar fascinante Nunca me imaginé estar adentro de la cabeza de Lorca ¿Y eso qué es? Y eso es para correr ¿Me puedo subir? Dale, yo te ayudo Epa Ahora sí parece que estoy preparado para correr Gracias Federico García Lorca Nació el 5 de junio de 1898 En Fuente Vaqueros En la andaluza provincia de Granada Su padre terrateniente Y su madre maestra Hacia 1907 La familia se trasladó a Granada Donde continuó sus estudios de música Con Antonio Segura En 1917 Se inscribe en la carrera de filosofía y letras Y le dedica a su maestro Segura Su primer libro titulado Impresiones y paisajes Publicado en 1918 Estos relatos fueron producto de un viaje De fin de curso Por tierras de Andalucía y de Castella En ese viaje conoció a los poetas Antonio Machado Gerardo Diego Y Pedro Salinas En 1919 Se instaló en la residencia De estudiantes de Madrid Allí entabló amistad Con dos jóvenes Que se destacarían En el movimiento surrealista El pintor Salvador Dalí Y el cineasta Luis Buñuel Como también con el escritor modernista Juan Ramón Jiménez En esa ciudad Comenzaba a participar activamente De tertulias culturales Y nace como poeta Los poemas que integraron sus libros Como Romancero gitano Y poema del cantejondo Eran conocidos por la gente Antes de su publicación Porque Federico Las recitaba Un pequeño descanso Es interesante ver Como el relato biográfico Señala los hechos más importantes De Federico García Lorca Como datos tenemos Lugar y fecha de nacimiento Estudios Nombre de personalidades famosas Del mundo del arte Como el cineasta Buñuel O el pintor surrealista Dalí Quienes forman su círculo de amigos En este ejemplo Vemos como los hechos De su vida privada Se entremezclan Con su obra literaria ¿Continuamos? Bueno, dale En 1920 Lorca estrena su primera obra de teatro El maleficio de la mariposa Una profunda crisis personal Hizo que viajara a los Estados Unidos Donde permaneció desde junio de 1929 Hasta marzo de 1930 Durante su residencia Escribe Poeta en Nueva York Libro que transmite su angustia y soledad El éxito en Buenos Aires De bodas de sangre Hace que se ha inventado A nuestro país Durante su estadía Conoce a Carlos Gardel Y a Jorge Luis Borges Regresa a España Y continúa su carrera teatral Triunfa con su obra Yerma Y con Doña Rosita la soltera También publica seis poemas gallegos Y en plenitud de su carrera Con múltiples proyectos Y obras inconclusas Es detenido por las fuerzas franquistas En Granada Y fusilado Días más tarde Qué final tan trágico Sí, así fue Pero lo importante también Es la maravillosa obra que dejó Y lo bueno Es haber podido conocer su biografía O sea que podemos decir Que una biografía Son fechas, lugares Y acontecimientos Que van ordenando la vida Del personaje elegido Y así lo podemos conocer mucho mejor Claro ¿Por qué no vamos a conocer a otros? Dale, buena idea Hey ¿Y cómo le fue? Muy bien, muy bien ¿Le gustó? Sí, sí, me gustó muchísimo La verdad que estoy muy contento ¿Hay otro tipo de biografías? ¿Son todas iguales? No, no Es que las biografías Se diferencian una de otra Dependiendo de quién las escriba O quién las narre Eso Arriba el otro Muy bien Qué bueno Ahí está ¿Y cómo es eso? Bueno, mire Las biografías Pueden venir en una enciclopedia Donde se reúnen Las biografías De gran cantidad De personalidades destacadas O En los diarios A donde se quiere Revelar la vida De una persona A la que se le quiere Rendir homenaje Ah ¿Y esas son todas Las biografías que existen? Pero no, hombre A veces Se incluye la biografía De un escritor Junto con la publicación De su obra Y otras veces Hay gente que Escribe su propia biografía Qué bueno Sí, buenísimo Estas se llaman Autobiografías Autobiografías Pero ya sabe Si quieres saber más ¿Monedita? Claro Y allá le van a contar Bueno, está bien Justo Tengo algunas moneditas más Así que voy a ver Que me cuenten Acerca de las autobiografías Y le va a encantar ¿Qué pasa? ¿No tenés? No, no ¡Mierda! Pa Gracias Hola, ¿qué tal? Lo molesto ¿Qué es una autobiografía? Una autobiografía Es la biografía Contada Por el propio biografiado El autor mismo Cuenta Su vida Nací en tal lugar Tal fecha Hice esto Hice lo otro Amé a tal persona Me enojé Me echaron Me hirieron X Todo lo que ha pasado Contado Generalmente Ordenado Cronológicamente Y por supuesto Y por supuesto La autobiografía Se distingue La biografía En que Como el autor Está vivo No puede El sujeto Del relato Está vivo No culmina Con la muerte El autobiógrafo El autobiógrafo Está vivo Está contando Su vida Ah, entonces Yo puedo publicar Mi diario íntimo Cuando tenía 10 años Cuando jugaba Al ring raje Eso puede estar bueno Yo voy a preguntar A este muchacho Hola, le hago otra preguntita Pero por favor No confundamos las cosas Tampoco No es lo mismo Que una autobiografía Un diario íntimo De un joven De un adolescente O Un diario De un adulto Se puede llamar Memorias Que es otro Un subgénero Autobiografía Memoria ¿En qué se diferencia Autobiografía Y memoria? Autobiografía Es ordenado Y completo Es un relato Ordenado Comienza con El nacimiento Y sigue hasta El momento de escribirse Y las memorias Pueden ser fragmentarias Como el diario íntimo Alguien escribe Cada día Un poquito Sus impresiones Lo que me pasó Hoy conocí a fulano Hoy me saqué la lotería Hoy recéste See you now